Mucha atención, vamos a esta hora en vivo, pronunciamiento del presidente Iván Duque a propósito de las objeciones que acaban de ser hundidas, escuchamos. También pudieran tener un cheque en blanco para nunca sufrir la extradición. Presenté esas objeciones y le dije al país que acataría la decisión que tome el Congreso de la República. Una vez el Congreso tuvo el debate y fueron no aceptadas en la Cámara y aceptadas en el Senado según la interpretación numérica, pero al que dar la duda también dije que me sometería al veredicto de la Corte Constitucional. Hoy lo puedo decir con la frente en alto, la decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida. Yo quiero decirles para cerrar este comentario que es allí donde tenemos que seguir unidos los colombianos. Yo acato la decisión de la Corte Constitucional, pero tenemos que reflexionar sobre las herramientas que deben seguir abiertas para corregir las cosas que no están saliendo bien. Y por eso tenemos todos que seguir construyendo la paz con legalidad y sin impunidad. Ahora, doctora Adriana, perdónenme por haberme tomado estos minutos, pero era importante referirme a estos acontecimientos. Yo vengo a este foro con una enorme motivación. Quiero empezar por hacerle ese gran recuerdo a Fabio Echeverry Correa. ¿Y por qué en el marco de este foro? Porque tuve la ocasión de tratarlo de cerca, de ver a un ser humano de enormes valores, de actitud férrea, diáfano siempre, claro en sus opiniones. Y tuve la ocasión de seguir muy de cerca su gestión en la vida pública. Y en los últimos años fue un consejero cercano y siempre hablaba de esa triada necesaria para la transformación de la sociedad. Mucha atención a la información de último minuto. El presidente de la República, Iván Duque, anuncia que acata la decisión de la Corte Constitucional, que hace minutos tomó la decisión de tumbar, de hundir, de enterrar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.